Veamos cómo instalar Docker mediante el uso de Docker Toolbox. Puede instalarse de modo muy similar en Windows y Mac. Yo voy a utilizar Windows 10. Descarga el instalable en docker.com. Una vez descargado, ejecuta el instalable y en la primera ventana de bienvenida, como puedes ver, te pide permiso para poder hacer uso estadístico anónimo de lo que vayas trabajando con las herramientas, dependiendo de si estás de acuerdo o no, pues lo dejas marcado o lo desmarcas. Pulsamos en Next, elegimos el directorio donde queremos instalarlo y a continuación, como vemos, aparecen los distintos componentes que se van a instalar. Aparecen por defecto marcados todos, los dos primeros son obligatorios y sería una buena idea instalar el resto. Si ya tienes, como es mi caso, Git for Windows, pues no es necesario volver a instalarlo desde luego. En la siguiente ventana ya aparece marcado, pero es muy importante que lo instales con AppDockerBinarysToPath marcado, porque esto, como ya seguro que sabes, va a permitir poder ejecutar posteriormente Docker desde cualquier directorio. Respecto a los drivers de VirtualBox, a no ser que estés utilizando una versión antigua de Windows, no lo marques. Pulsamos y se inicia la instalación. Proceso finalizado y ahora, como ves aquí, ya se abren los enlaces para la terminal Docker y para Kitematic. Ya dijimos que Docker Toolbox está formado por un conjunto de herramientas. Una de ellas clave es Kitematic, que es la herramienta que podemos usar para ejecutar los contenedores a través de una interfaz gráfica. Vamos a usarlo mucho, igual que las otras herramientas. En lugar de hacer referencia a todas ellas en un principio, las iremos viendo a medida que trabajamos con las mismas. Ejecuta Kitematic y si te aparece un error como este, simplemente pulsa para que lo haga a través de VirtualBox. Una vez que se inicie Kitematic, lo primero que va a pedirte son los datos para entrar en Docker Hub. Puedes incluirlos si ya los tienes o puedes crear una nueva cuenta y también, de momento, aunque es importante tenerlo, también puedes acceder como invitado sin crear la cuenta de momento. Yo voy a entrar con los datos de mi cuenta. Una vez hecho, podrás ver la ventana principal. En este lado izquierdo aparecen los contenedores que ya tengas preparados para ejecutarse. De momento, si es la primera vez que entramos, como ahora, aparece vacío. Vamos a empezar por buscar una imagen sencilla para ejecutar. Así que escribe Hello World y ya ves como aquí en la búsqueda aparece multitud de Hello World. Puedes probar con distintas búsquedas para ver lo que está disponible. Puedes descargar y ejecutar bases de datos, como puede ser MiSQL, como puede ser MongoDB, servidores web, como puede ser Engines y mucho más. Y esto todo con un par de clics. Y lo mejor de todo, recuerda que no se necesita ningún tipo de dependencia para que lo instales en tu máquina. Por poner un ejemplo, no tenemos que tener instalado Java en nuestra máquina para poder ejecutar Jbox o para ejecutar Tomcat. Por poner un ejemplo, esto es la magia de la contenerización y esto es solo el principio. Vamos a empezar con el Hello World oficial. Pulsa en Create y se inicia toda la magia de Docker. Con esto se ha iniciado y ahora aquí desde Kitematic podemos iniciarlo, detenerlo y llevar a cabo todo tipo de acciones con él. Como puedes ver en el container logs, han pasado un montón de cosas en la sala de máquinas, solo para que se imprima aquí el Hello from Docker. Aquí nos explica qué es todo lo que ha hecho. No vamos a pararnos en el video tutorial a explicar cada parte del proceso, aquí puedes verlo, pero en general primero tiene que comprobar que tengamos Docker instalado en nuestro sistema y luego llevar a cabo la ejecución de las herramientas. Pero sí que vamos a hacer lo mismo con el click de Docker. Observa aquí en la parte inferior izquierda que tienes Docker click, pulsa y observa que no se nos abre el PowerShell en Windows. Vamos a utilizar algún comando, pero de momento no te preocupes, ya iremos hablando de la sintaxis en su momento. Vamos a empezar por verificar que la máquina Linux virtualizada está trabajando de modo adecuado, ejecutando el comando docker-machine ls. ls lo que hace es listar las máquinas virtuales configuradas, que aquí como podemos ver está activa, ejecutándose y la url de la dirección. También la versión de Docker. A continuación ejecutamos el siguiente comando para ejecutar la imagen Hello World desde el PowerShell. Docker run y el nombre de la imagen Hello World. El resultado, como ves, es exactamente el mismo que víamos antes en Kitematic. El Docker click y Kitematic están conectados de modo permanente y todo lo que hacemos en la línea de comando se reflejará inmediatamente en Kitematic. Observa como ahora aquí aparecen los dos Hello World que hemos ejecutado, tanto el que ejecutamos directamente desde Kitematic como el que ejecutamos en el PowerShell con el click de Docker. Puedes ver también como cuando creamos un nuevo contenedor Docker y no le damos un nombre personalizado, que hay que hacerlo pasándole la opción guión en Name, Docker automáticamente genera el nombre por nosotros, en este caso lo ha llamado el Atlet Goldberg. Pues de este modo tan sencillo ya tenemos Docker activo y preparado para trabajar en Windows. En el próximo videotutorial veremos otra forma de instalarlo. Veremos cómo instalarlo en Amazon Web Service, en EC2, poder crear toda la infraestructura para utilizar desde la nube.